Andas al tiro compañero Ea, 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 ea compañero Ea, y este mamado que onda? Ea, no se reza el mamado eh Ea, no, la compañero eh Andamos con las mamás, un video Puro culiche, matlán Tocó, tocó esta cara y su portada Ea, 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 papacho Y atrás de trabajando ah Y atrás hay que trabajar Saluda a la cámara Ea, 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 ea Mi muchacha era más tarde así López Arriba qué? Arriba a Magatlán Y vámonos Están darnos tornillonas Que chula, están calientistas eh antes que me lleve el hueso no quiero quedarme con la duda qué rollo mis amigos aquí andamos con toda la people ya en camino para donde vamos aquí vamos para mazatlán al carnaval internacional de mazatlán y después vamos para tepic que es nuestro destino pero vamos a llegar a pasearnos el carnaval primero un ratillo aquí vinimos a recargar pilas y comprar una cosita en el auto aquí llegamos a mazatlán sinaloa plebada y mapecho jugando un billarcito vamos a ver que este al lado pero el minigolf perdiste no como que la 8 pierde que le va aquí venimos caminando rumbo al carnaval internacional de mazatlán sinaloa plebada saludo a la cámara algo bien es un genial es hermoso del mundo será 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 comenten aquí a ver si es el más y el de guamuchil y el de guamuchil también mazatlán y guamuchil para mí mi favorito está todo el equipo táctico bien pila para el tentón para ver el carnavalon mira de plebada hot dogs elote todas las golletices lo que quieras comprar vamos llegando vamos llegando el rey de culiacán ganaron me lo ganaron me lo ganaron i me vamos a pecho de de peto barra el pollo en sombrerado esta chica un poco hey este mamado que onda? hey nuestro rezo es mamado estamos dando a las mamas un video esta muy mamado el amigo este pues que mamá? mira ya volteaste para allá y ah y 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 aquí y 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